Los hombres necesitan el sexo para poder respirar y entrar en su nivel emocional. No es porque sean más malos que nosotros, ni les guste más que nosotros, es mentira. Pero está esa situación, y es verdad. ¿Usted cree entonces que el hombre necesita más sexo que la mujer? No, las mujeres necesitan un sexo igual que los hombres. Las mujeres tenemos el sexo mezclado con el afecto. Aunque hay muchísimas malandras en la calle que dicen que no, que se van con cualquiera la primera noche, pero normalmente la mujer necesita afecto, necesita atracción, necesita más que el hombre. El hombre hasta con una cucaracha comida y pala se va. Ay Dios, pregunta a ti que nos estás viendo. ¿Qué tú piensas, tú crees, según tu experiencia, que el hombre necesita más sexo que la mujer o la mujer más que el hombre? Seguimos leyendo tus comentarios. Entonces, doctor, esto es importantísimo. Cuando se apagó esta llama, si hay amor, se busca ayuda profesional. ¿Usted cree que sí se puede levantar? Pero tienen los dos que querer. O si no, vas tú sola. Porque acuérdate que somos un sistema. ¿Cómo que es sola, doctora? Somos un sistema. Ajá. Toda conducta que nosotros aguantamos la estamos soportando. Por eso insiste. Porque si tú me hablas duro y me hablas mal, y yo te lo aguanto, tú me sigas hablando duro y mal. Pero si el primer día que tú haces eso, yo te doy un paro donde te digo, espérate. Tú te equivocas. Tú a mí me respetas. Si tú quieres ser amiga mía, tú me tienes que hablar bien. Ahora yo puedo ver que tú estás incómodo o incómoda. Ok. Respira profundo, pero no la pague conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no paras, eso va subiendo y subiendo. Y ya se destruye todo. Y si no se para, ¿uno puede volver a arreglarlo? Claro, porque lo primero que hay que trabajar es porque tú no dices lo que tú sientes. Entonces, por eso, si tu pareja no quiere ir, vete sola. Porque si tú cambias, él está obligado a cambiar. Oigan, eso es truco. Si tú cambias, él está obligado a cambiar. No le queda de otra. Porque si tú entonces cada vez que él te, por ejemplo, te habla más, tú dices, eh, eh, aguanta. Aguanta. Y si ya te ha pasado, lo que está diciendo la doctora es que eso se puede corregir. Claro. O sea, y decirle, no, yo estoy en un proceso, por eso estoy yendo a terapia. Porque a mí no me gusta cómo yo te soporto que tú hagas eso y eso. Entonces, yo estoy trabajando eso. O sea, que tú te aprendes a controlar o te aprendes a controlar. Sua, quité. Piquitín, tuntún. Tiquipoá. Exacto. O sea, es poner, es poner fronteras. Porque la gente no pone fronteras y entonces nosotros los invaden. Ok. Si hay alguien que nos ve que ahora mismo está felizmente casado, que tiene, eh, esa pasión con su pareja, ¿qué debemos de cuidar para que eso no se dañe? Comunicación. Comunicación. Decir lo que se siente. Y nunca acostarse si está molesto con su pareja, sin decirle por qué está molesto. Quizás eso no se va a resolver. Nada más porque tú lo dices. Pero hay que sacar. Es que como vamos tragando, tragando y heridas emocionales. Hay un ejemplo muy lindo. Que es que cada vez que tú dieras un ser humano, es como cuando tú coges un clavo y lo clavas en una pared. Quizás alguien y te pide perdón y saque el clavito para quedar hoyito. Entonces esos hoyitos hay que reparar. Porque las heridas emocionales no se sanan solas. Ah, no, olvídate. De eso se te va a olvidar y tú vas a perdonar y eso se va a resolver. No. Las heridas emocionales con el tiempo se pudren, no se cubran. Ay, Dios. O sea, que tenemos que tener cuidado. Sí, porque por eso es que yo veo muchos viejitos que le da demencia a Cine. Yo he conocido viejitos, la misma abuelita, doña Lilina, que tanto yo la quise. Que, por ejemplo, en la veje empezaban a hablar de lo que le doía, de lo que le hizo Fulano. Y también he conocido otras viejitos, o viejitos. Mi papá también, ya cuando estaba bien viejito, decía, ¿y por qué yo aguanté eso? Y lloraba. O sea que todo eso no se olvida. Y en la veje es como que empieza a poder irse todo eso. Porque como que ya tú dijiste que no hiciste nada para resolver eso. Ay, mire, yo no sabía eso, doctora. Porque la compañía es muy importante. Sin embargo, a los pobres viejitos a veces hasta les prohíben que se casen otra vez o se enamoren. ¿Qué? Ay, ya tú estás muy viejo para eso. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? El sexo nace y muere con la gente. Y la necesidad de afecto está desde que el niño está aquí hasta que muere. Es más, más afecto necesitan los viejitos. Y los niños, que ya los adultos. Así es. Es la época. Buen punto, doctora.